ah ya va unos cuantos más no más igual cualquier día nuevo bueno cualquier día sabemos este men karchez lo que he escuchado no lo había visto antes si tú crees escuchaste la canción de jacquina fuego y estaba limpiando mi casa y ya salió pero a él es guapo si no 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 me encanta es muy buena gente oh andy insane el papi mira aquí encima que sale aquí sale papi pero aquí le falta la barba porque ahora tiene barba no pero esa foto esa foto no le ayuda ahora está más guapo ahora está mucho más rico vale aquí le daría en esta foto que también no o sea nada más a la barba o qué más no ha cambiado la manera de peinarse así la barba y le queda mejor mucho mejor vale quién es de nixate por qué sacaron esa foto de nixate no no sé fue ese pelón de la bisexa